Y antes de darle la palabra a los diputados que me la han solicitado, le quiero dar la palabra al Secretario General, Juan Manuel Chepi, que tan gentilmente nos está acompañando aquí en la reunión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Presidenta y un saludo a todos los diputados y diputadas. Daniela no me deja mucho más para contar, solamente decirles que en este momento se están transmitiendo tres comisiones en vivo, que es también una de las tareas que están a cargo de nuestra Secretaría y la Secretaría Administrativa, y a la cual también aprovecho para agradecer el trabajo que vienen haciendo todos los trabajadores de la Cámara. No me voy a cansar de repetirlo, es un orgullo que el desarrollo que se hizo, que es esta aplicación por la cual vamos a evaluar la identidad, que se juntó y pudimos trabajar en convenio con RENAPER y con ARSAT, es un desarrollo con programadores que son empleados de la Cámara, que están acá y que le meten horas y horas, tanto a la programación, ahí está Eduardo Alegre, José Poyola, Iván Ramiro, Mario Carro, que viene también de la gestión anterior, todo un equipo de desarrolladores y trabajadores de informática y sistemas, que dejaron quizá lo que estaban haciendo y se pusieron y se abocaron a esta necesidad que, bueno, nos puso algo excepcional. Y en ello quiero agradecer, como digo, hay tres comisiones en este momento en vivo donde la ciudadanía puede elegir en YouTube cuál ver, obviamente no todas se pueden transmitir en Diputados TV, esta está ahora en este momento en vivo por Diputados TV, pero bueno, es también parte de la modernización y ir incorporando la tecnología para mejorar también la democracia y las herramientas de transparencia, de participación. Les cuento un poco quizá que en lo que es más técnico en términos de ARSAT y RENAPER, ayer se convalidó con la presencia del Ministro Guado de Pedro esta incorporación de la base de datos en la cual impacta la foto que cada diputado se va a sacar. Y luego, esto es una validación que la usan todas las aplicaciones hoy en día de uso financiero que tenemos en el celular, los bancos y las más conocidas tienen este mismo sistema, lo cual nos permite evitar el uso de un periférico como puede ser de la huella digital que tenemos en la banca. Esto valida con la base de datos y con la gestualidad que pide la foto y ya lo van a ver cuando lo utilicen. Esperamos que muy pronto y que tengamos las pruebas que sean necesarias para también ganar la mayor confianza en la herramienta que vamos a utilizar para legislar y para debatir en los próximos días. Tomo esas palabras también y quiero agradecer a la Diputada Graciela Camaño que hizo énfasis en la primera sesión de la Comisión de Modernización en la confianza que todo el cuerpo tiene que depositar y que todos juntos tenemos que trabajar para que no queden dudas de esta herramienta, como también a la Diputada Flavia Morales de Bloque de Misiones que también hizo su aporte en esta construcción. En términos de ARSAT vamos y seguimos trabajando, la verdad que recién corté una comunicación con el área de ciberseguridad. Acá Germán Martínez, el diputado Martínez también puso a disposición el área de ciberdefensa del Ministerio de Defensa, que también tiene expertos que saben mucho de esta materia. Bien decía Daniela, no hay mucho que hackear ni tomar, pero tenemos que probarlo, generar el mayor estrés de conexiones y de ciberataques que nos podamos auto-infringir para poder probar la estabilidad del sistema. La Cámara de Diputados, como un poder más del Estado, tiene la obligación de tener un data center y una base de datos que corra acá, está acá en el quinto piso. Y con ARSAT lo que hicimos es generar un convenio para construir un backup de la base de datos en Benavides, donde tienen el data center, que tiene los más altos estándares de seguridad y de confianza por cualquier contingencia de corte de luz que pueda pasar, la base de datos siempre va a estar ahí en otro espejo, digamos. Y dentro de servidores argentinos, no es el uso de una nube como puede ser de Amazon o las que conocemos, corre sobre el territorio nacional, que es algo que también la ley lo pide. A decirles sí que ayer se hicieron 38, a las 11 y media de la noche terminaron de hacer más de 38 firmas digitales. También agradezco a los compañeros de sistemas que en el quinto piso están haciendo la firma. De ahí se llevan la firma con el token, que es el pendrive que garantiza la firma, cuídenlo, no lo pierdan. Y se llevan configurado el VPN en la computadora o en el dispositivo móvil, que eso también es importante que se entienda. Nosotros vamos a usar Webex, que es lo que hemos probado y que la verdad soporta más de 300 participantes, muy cómodo. Ese es el canal de audio y video, que hoy es este coyunturalmente el que usamos. Digamos, si hay que mejor prestación nos da, mañana lo podemos cambiar. Lo importante es la validación en la aplicación que les contaba que desarrollamos en la Cámara, que vamos a ingresar, por ejemplo, al recinto, va a ser recinto.hcdn.bo.ar, ahí uno entra con el usuario y contraseña del diputado, siempre y cuando tenga configurada la VPN, que no es más ni menos que configurar unos numeritos, que son la IP única en la cual nos comunicamos, como si estuviera, en este caso, el dispositivo que tiene el diputado en la mano, o la notebook, con la cámara directa. Y eso tiene una red de seguridad, para que no pueda entrar cualquiera, que tenga su clave y su contraseña, como lo puede tener algún asesor que le maneja el mail. Con el VPN es lo que garantizamos. Y después del VPN viene la foto, con la gestualidad. Para que nadie pueda dudar de que el que tiene el VPN ingresó, además es el diputado que se saca la foto. Y luego, ahí adentro, es lo que seguramente muchos vieron, tenemos la orden del día, la capacidad de ver el recinto en forma digital, quien está presente, ausente, y un módulo de votación. Que eso tenemos que verlo, si se utiliza o por Secretaría Parlamentaria se pide el voto nominal, ya viva voz, como se puede realizar. Bueno, y el protocolo también quedó para las comisiones. Bien, acá me dice Manuel, que también es otra página, que es comisiones.hcn, que ayer lo probamos, que fue con la que se realizó la bicameral de DNU y que hoy se está buceando, y en la cual logueamos al sistema de diputados a los senadores. Les creamos un código, les dimos la VPN, le configuramos los dispositivos y dieron el presente en la comisión y están participando con esa plataforma. Si queda alguna duda más, estamos a disposición. De nuevo reiterar el agradecimiento a todos los compañeros y compañeras que trabajan en el área de sistemas, de redes, que le están dando una mano y que van a estar con el teléfono abierto para en estos días poder configurar, como decía, los dispositivos y ir probando esta herramienta para poder poner la sesión lo más rápido posible a disposición de todos. Así que muchas gracias. Gracias.